¡Ey! 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 ¡Abra palmas! ¡Arriba! La media pesadilla, la media pesadilla, la media pesadilla la que anoche a mi me dio Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía convertida en un camión Una voz misteriosa, hoy que me decía, hoy que me decía que usted era mi condusor Y yo muy acostado sin saber manejar, todito lo movía pero no podía arrancar ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no arranca Y con tan buena, con tan buena conducción, que está dura, que está dura la palanca ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no arranca Y con tan buena, con tan buena conducción, que está dura la palanca Te tocaba la palanca y nada, te cambié la batería y nada Me bajaba, le empujaba y nada, a la bomba le chumpaba y nada Me encorchaba de nuevo y nada, me cambié la batería y nada Me bajaba, le empujaba y nada, hasta que el sol le tocaba y nada ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que me arranca Y con tan buena, con tan buena conducción, que está dura, que está dura la palanca La media pesadilla, la media pesadilla, la media pesadilla, la media pesadilla la que anoche a mí me dio Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía, convertida en un avión. ¡Esa! ¡Qué nerviosa! Hoy que me decía, hoy que me decía que era mi conductor, y yo muy asustado, sin saber manejar. Todito lo movía, pero no podía arrancar. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¡Modo! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué me arranca? Y con tamuela, con tamuela la opusión. La rica que se adura la palanca. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué me arranca? Y con tamuela, con tamuela la opusión. Que está dura, que está dura la palanca. Le tocaba la batería y nada. Le cambié la batería y nada. Me bajaba, le empujaba y nada. A la bomba le chupaba y nada. Me encochaba de nuevo y nada. A la bomba le chupaba y nada. Le cambié la batería y nada. Hasta que el sol le empujaba y nada. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué me arranca? Y con tamuela, con tamuela la opusión. Que está dura, que está dura la palanca. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué me arranca? Y con tamuela, con tamuela la opusión. Que está dura, que está dura la palanca. ¡Se multiplican las bailarinas!